bueno pues vamos a ver cómo colocamos estas estriberas las gomas de estriberas de puch en una bmw r 1200 gs a falta de otros inventos pues vamos a ver cómo las ponemos antes que nada pues he marcado con un rotulador al agua por los puntos donde va a encajar la estribera de enduro y ahora pues vamos a agujerear todos los puntos para que coincida con las puntas que salen de la estribera y después cortaremos pues estas cositas de aquí estas puntas para que nos queden perfectamente encajadas bueno pues vamos a agujerear como veis he marcado aquí en la broca pues un poquito la marca para no pasarnos y no agujerear toda la goma vamos a ver cómo va esto se va muchísimo nada con un poquito de paciencia ahí está ya tenemos un agujero se va muchísimo madre mía vale pues nada así hasta tener todos los agujeros hechos bueno pues ya tenemos hechos los agujeros ahí se ven todos los agujeros hechos tener cuidado porque aquí veis que me he pasado con este y con este y aquí también es decir que cuidado con esos dos agujeros porque por el motivo que fuera la goma quizás es más no hay tanto acolchamiento como este y entonces es muy fácil que te vayas con la broca en cualquier caso no 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 pasa nada porque es goma no pero mejor si no si no se agujerea ahora lo que vamos a hacer va a ser en estas marcas de aquí cerrarlo para que encaje con la con el final de estribera ahora yo voy a coger la sierra vamos a ver una vez que tenemos estas dos puntas cerradas para que encajen en la estribera vamos a hacer también un corte así en triángulo invertido pero también en la pieza aquí en la estribera que también nos estora un poco y una vez que hemos hecho pues estas muescas para que también nos encaje en la estribera vamos a también a quitarle este trocito de aquí delante también un hierro que también nos puede nos puede dificultar la colocación bueno ya tenemos las gomas pues listas con todas las muescas todos los agujeros y ahora voy a hacer además dos agujeros aquí uno por cada lado porque he visto en algún tutorial pues unirlo por aquí con una abrida a lo que es la estribera y otros que lo hacen por aquí por aquí en medio haciendo pues dos agujeros aquí y aquí yo creo que voy a hacer las dos cosas voy a unirlo por aquí de atrás y voy a unirlo por aquí en principio voy a probarlo con los agujeros de atrás si queda bien pues ya está y si no pues voy a hacer dos agujeros aquí le paso una abrida y lo dato por abajo venga vamos a ver cómo queda bueno pues después ya de probarla y de mirar que más o menos quede bien pues ahora solo se trata de encajar aquí bien la goma y después pues intentaré atarlo por aquí lo que es la abrida y vamos a ver vamos a ver cómo queda si no quedará bien sujeta pues entonces le haríamos los dos agujeros aquí para cogerla también con otra abrida aquí pero yo creo que va a aguantar bien vamos a ver